¡Un goleón! Plan Virus de Telcel presentó Deja ir a la tienda, fue unos cigarros Ya, deja ir a unos cigarros Ya, ya estuvo Buenas tardes, disculpe la molestia No se puede estar bebiendo en la calle Ni comiendo ¿Cuál es su nombre? Paola ¿Paola qué? Supo Dígame una cosa ¿Cómo hace usted para comunicarse a Brasil? Por teléfono Por teléfono Mire, le voy a decir algo Para pedir tiempo aire Usted debe de tener pantalones Mire Para pedir tiempo aire Se necesitan pantalones ¿Qué talla de pantalones? 28, 29 Venga para acá Esos le van a quedar, señorita Por cada 500 pesos de compra en su tienda Levi's Le van a regalar 20 minutos de tiempo aire Para que hable a donde usted quiera, ¿sí? Muchas gracias Hasta luego Proceda ¿Eres naco? ¿La gente te considera naco? Pues ya no te preocupes Porque ser naco es muy normal ¿Quieres comprobarlo? Acompáñenme Comencemos con los más obvios Es naco pegarle calcomanías de marcas a tu coche Así como colgar algo del retrovisor O ponerle camisetas a los asientos Es naco usar ropa de imitación ¿Qué pasó? Si esto me costó como 200 pesos Es original, original Pero es naquísimo Hablar mezclando palabras en inglés y en español Perdón Es naco usar el celular en el cinturón Pero es más naco llevar varios celulares o radios Es naquísimo usar gorra en clases, reuniones, ceremonias o conferencias Perdón Es naco soplar la comida caliente También es naco cortar la ensalada con cuchillo Es naco tener guaruras Pero es naquísimo ser guarura Es muy naco fallar penales Es naquísimo juzgar lo que es naco Pero es más naco el que lo lee ¡Nacos! Es de nacos y de muy mal gusto cenar huevos Pero es más naco romperle la yemita con un pan Pero lo más naco que puedes hacer Sin importar si eres blanco o moreno Es pintarte el pelo más güero ¿Qué te voy a hacer, amor? ¿Retoque de raíz? No, el corte de pelo, lo de siempre Y recuerda No te preocupes si eres naco Porque todos somos nacos No se preocupes si eres eres obligó Gracias.